Música 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 Tengo un plan. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 that's why I'm here. Three bars are in here, they have a lot of money, they have rented a lot of money. I have to sell them, and I don't want to sell them anymore. Annoying me to sell them because I'm not selling them anymore. They're not selling them anymore? Yeah, they're selling them. I know you're selling them anymore. Why don't we sell them? I sell them for that. La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Así es el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy floccionable, pero no se ruido. ¿¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿Qué es el buda? ¿Qué es el buda? ¿Puedes decirles que es el buda que seamos? Debería. ¿Estas tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.